El cascamel es un ejercicio de movilización intervertebral que implica la flexoextensión de las articulaciones intervertebrales lumbares, torácicas y cervicales acompañado de movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis. Es un ejercicio en el cual toda la columna se mueve de forma conjunta pasando por dos fases diferenciadas y donde es importante no olvidar que la columna cervical acompaña el movimiento de flexoextensión del resto de la columna vertebral. Así también es importante controlar la posición de las manos y las rodillas respecto a las articulaciones de los hombros y caderas respectivamente. El ejercicio del cascamel es un ejercicio de movilización de la columna vertebral. Al realizarlo es importante realizar un movimiento de toda la columna vertebral, zona cervical, zona torácica y zona lumbar junto a la pelvis pasando de una posición en la que se encuentra la columna flexionada y la pelvis en retroversión a la posición contraria donde se rectifican, se enderezan esas curvaturas y la pelvis se coloca en anteversión. Se trata de un ejercicio de movilidad articular y por tanto de realizarse de forma lenta sin forzar en el máximo rango en cada una de las fases. Gracias. 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 Gracias.